El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Con la inscripción de tres planchas en la Cámara de Comercio se eligió la nueva Junta Directiva. Las elecciones fueron vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Con polémica en los comerciantes del municipio de Arauca, se realizó la elección de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la capital araucana. Tres planchas se presentaron para estas elecciones. Las elecciones se abrieron desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde del 6 de diciembre del presente año. Varios fueron los comerciantes aptos para votar que se acercaron a las instalaciones de la Cámara de Comercio para elegir a su nueva Junta Directiva. La plancha número 1 está integrada por Francisco Vescanse, Jolmán Eduardo Fuentes, Desarrollo Social Integral de Sistema Fabio Nelson Riaño y Yelvi Jovarey Patiño. La plancha número 2 está integrada por Luis Alberto González Reina, CSC Miranda, S.A. Fidel Leonardo Benítez y Transporte Briseño López, representada por Yuli Susana Jiménez. La plancha número 3 está integrada por Inversiones y Negocios del Oriente, Leonor Castro Ardila, Ramiro Cabrera Mojica y Rosalba Lavacude Martínez. Al cierre de la emisión de su noticiero La Lupa Araucana, no se habían conocido quiénes son los nuevos directivos de la Cámara de Comercio del municipio capital.